Y donde manda capitán pues mi asistente no manda marinero papá Y si los chicos y chicas lo están pidiendo A petición de Yancy Hernández vamos a explicar lo que es el siguiente problema El que nosotros vemos en nuestra pantalla Y si no me equivoco tiene que ver con ángulo de elevación Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita Ahora, los organizadores de una prueba ciclística Ordenan a un constructor Una rampa de 10 metros de largo Y que se levante del suelo a una altura de 5 metros Calcular el ángulo de elevación de la rampa Ahora, ¿qué te parece si nos hacemos el dibujito mi asistente? Bueno, pues nos vamos a echar el siguiente piquete Como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Y lo vamos a explicar de la siguiente manera Vamos a ver, digo aquel que le cuento Lo primero que vamos a hacer es Vamos a hacer el suelo mi asistente, ¿qué te parece? Bueno, supongamos que este es el suelo Ese sería el suelo Dice de que los organizadores de una prueba ciclística Ordenan a un constructor Una rampa de 10 metros de largo Y que se levante del suelo O sea, del suelo Entonces, estaríamos haciendo nuestra rampa De la siguiente forma Donde La rampa es de 10 metros de largo O sea, que desde aquí para acá Tenemos 10 metros De largo Ahora Y que se levante del suelo O sea, que este es el suelo Y se levante A una altura de 5 metros O sea, se está refiriendo a esta altura Se logra levantar hasta esta altura De 5 metros Y nos dice Calcular el ángulo de elevación de la rampa O sea, se está refiriendo a este ángulo Que yo le voy a llamar Teta ¿Qué te parece mi asistente? Ahora Y según lo que nosotros tenemos En nuestra pantalla Nos vamos a dar cuenta De que tenemos lo que es Un triángulo rectángulo Ya que Posee un ángulo recto El que sería acá El de 90 grados Entonces Para poder encontrar lo que es el ángulo Teta Que sería en este caso El ángulo de elevación Vamos a hacer uso de las razones Trigonométricas Como por ejemplo Según Lo que nosotros tenemos en el triángulo Rectángulo Rectángulo Porque es Un triángulo Que posee un ángulo recto Que aquí lo tenemos No hay que perder de vista eso Donde Este sería El opuesto Le vamos a poner acá Opuesto Este sería El adyacente Y el que tenemos acá Sería la hipotenusa Ahora Y según los datos Que conocemos Conocemos el opuesto Y conocemos la hipotenusa Entonces vamos a ocupar Una razón trigonométrica Que diga Cateto opuesto Sobre hipotenusa Nosotros aprendimos Que es Seno Del ángulo Teta Donde Vamos a decir Cateto opuesto Cateto Opuesto Sobre Hipotenusa Ahora Vamos a empezar A sustituir Dato Mi asistente Que te parece Bueno pues Entonces decimos Seno Del ángulo Teta Va a ser igual Quien es el cateto Opuesto Es Los 5 metros Lo vamos a Dividir Entre la hipotenusa Que en este caso Sería Los 10 metros Y aquí Nos vamos a echar El siguiente piquete Cancelamos Ahora Y no hay que perder De vista Verdad mi asistente Que en este caso Tiene quinta Quinta 1 Y quinta 2 Entonces Estaríamos diciendo Seno Del ángulo Teta Igual a Un medio Ahí lo tenemos Un medio Ahora Luego que vamos a hacer Venimos nosotros Y vamos a Despejar Lo que es En este caso El ángulo Teta O sea De que Teta Va a ser igual Este chico Pasaría Al otro miembro O sea Aquí Al miembro derecho Como Seno A la menos 1 De que De un medio Y de ahí Mi asistente Es solamente Cuestión de Ocupar lo que es La calculadora Científica O sea De que Si nosotros Decimos Vamos a ver Mérdico aquel Que le cuento Hagámoslo por acá Segunda función Shift Y donde dice Seno Aparece Seno a la menos 1 Y si colocamos Un medio Y eso va a ser Igual a 30 Grado Eso significa De que Si nos dice Calcular El ángulo De elevación De la ramba Que sería El ángulo Teta Aquí lo tenemos Su ángulo De elevación Es de 30 Grado Dicho de otra Forma Verdad mi asistente Podemos poner aquí Como respuesta De que El Ángulo De Elevación De la rampa Es 30 Grado Y de esa forma Verdad mi asistente Nosotros Estaríamos Complaciendo Con el primer Ejercicio A Yancy Hernández Ahora Hay que estar Dependente Siempre del canal Porque ya vamos a Explicar Los otros dos Problemas A continuación Después de este Bueno Si te gustó el video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao